El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá Este año del año de su pueblo, todos juntos la vuelva a parar El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá Este año del año de su pueblo, todos juntos la vuelva a parar El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá El que era el finito, hoy no son las caras de Jerobá ¡Vamos, vamos, caracera! ¡Vamos, vamos, caracal! ¡Esta va, mi caracera!